Verde, 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 acaba de terminar hoy sábado la prueba que está haciendo Fórmula 1 de las carreras y tiene tres Grand Prix durante la temporada que lo probaron el año pasado del 2021 y hoy día el 2022 repiten lo que le llaman el formato Sprint. El formato Sprint cambia cómo es toda la agenda de el fin de semana de un Grand Prix. Los viernes en la mañana práctica, los viernes en la tarde clasificación, sábado en la mañana una práctica para ver cómo está todo de una hora, lo que sería normalmente la FP3, el Free Practice 3, y sábado en la tarde una carrera corta, 21 vueltas, sin paradas en los pits. Los neumáticos duran las 21 vueltas. Hoy en la mañana, hoy sábado, tuvieron oportunidad de meterle 18, 19 vueltas al juego de las medianas algunos y de las suaves otros y todos optaron por partir en suaves esa carrera Sprint. De los cambios que hay de la Sprint del año pasado, ahora que están ajustando el modelo, es de que no hay punto por la vuelta rápida, que la tuvo Checo Pérez hoy día, vamos a hablar de eso, y quien tiene la pole oficial para los récords de la historia es la pole del viernes de clasificación, que fue Max Verstappen, no Max Verstappen que ganó hoy la carrera que tiene la pole para mañana. Entonces, lo que hemos hecho hoy día, antes de confundir a todo el mundo, es establecer el orden de partida para la carrera de mañana.